bueno ahora vamos para la capacitación de cinco minutos para terminar y todos ustedes salieron a dormir o no dormir hoy porque la información que viene es una información que yo tuve esta capacitación en 2006 entonces estamos en 2020 en 2006 yo tuve esta capacitación y quiero dejar para mí esta capacitación que voy a hablar ahora voy a hacer con ustedes bien tranquila bien simple se llama la pirámide del crecimiento personal en network marketing alguno de ustedes ya tuvieron esta capacitación conmigo pirámide bueno vamos a entender vamos a capacitarnos con esta información que es muy importante una pirámide es un triángulo si o no quien cree que la pirámide un triángulo dale 555 por una pirámide de un triángulo bueno y tú que está ahí está teniendo esta capacitación que nunca había escuchado de mí que no sabe que yo tengo 15 años de multinivel que yo tengo 41 años de edad que tengo tres hijos que vivo en brasil que yo soy lineal de actriz de ustedes ustedes están aquí y nunca había escuchado de mí muchas veces pero escucha eso que esta información importante un normal de una red de mercadeo la gente habla que los primeros que entran son los que quedan arriba y que son los más importantes no es así es así o no quien cree que es así dale 555 ya somos pioneros ya hablo que pionero hablo que sí otro que 555 otro que 555 exacto ahora escúchame que tú piensas que sabes lo que voy a enseñar pero creo que no vamos a ir bueno entonces aquí en la parte de arriba de la pirámide está tú porque tú hay que ser el primero así que enseñó entonces mira tú es la persona más importante de este negocio si tú es la persona más importante pero nosotros tenemos que entender que hay bases tú hay que entender que si es un triángulo y un triángulo en la geometría es fuerza porque la fuerza está en el centro para mantener todo bien ahora escucha para que tú esté arriba donde está ahí ahora tú hay que tener dos partes muy importantes de los triángulos que son la base la base del triángulo la base de tu negocio de la información que tú que llega hasta ti que llega hasta su equipo hay que venir de la persona más importante mañana día 26 24 perdón hoy es 24 mañana 25 si no sé si mañana o después o sea domingo hay un entrenamiento con Gorka yo escribí ahora que ahí estaremos 26 gracias Anderson Gorka es una parte un lado del triángulo Gorka es corporativo tú está aquí arriba del triángulo pero uno de las aquí en este lado del triángulo está H&D está la compañía que tú haces parte en este lado está H&D es una de las bases de tu compañía es la información es la empresa que lleva sus productos que entrega lo mejor para ti que está preocupada si hay productos si no hay productos si hay promoción si hay otras cosas para hacer para que tú puedas crecer en este lado está H&D pero del otro lado de este lado del triángulo está su equipo patrocinio de un lado está H&D del otro lado está su equipo patrocinio que quiero dejar de información para ti quiero dejar de información para ti que no importa si tú estás arriba de la pirámide si tú no tienes una buena base tu negocio no crece si tú estás en un multinivel que tú estás en que la más importante persona hay que estar arriba todavía hay compañía hay empresa y no hay equipo patrocinio tu negocio está muerto o hay negocios buenos y hay equipo patrocinio y hay la persona que es más importante pero la empresa está muerta todo crece el más importante del multinivel es la base si tú tienes bases sólidas para que tú puedas crecer tu negocio va a sonar y tú vas a ir para arriba ¿me entiendan? nuestro negocio tiene una base fuerte tenemos una compañía con excelentes productos tenemos un cuerpo directivo fuerte el corporativo increíble la gente que está ahí preparada con años de multinivel para te enseñar usted tiene los mejores líderes el sistema gigante que tú necesitas para que tú puedas crecer explotar y ganar el mundo y por eso tú tienes una base sólida si tú tienes una base sólida tú seguramente vas a crecer pero no olvides nunca que la información más importante viene de su base no saque información de su cabeza no toma decisiones no toma actitudes no haga nada no tenga una actitud que va a perjudicar tu propio negocio tu actitud cuando tú tienes yo tengo una idea voy a hablar con mi línea de oficio hablar con Ana que habla conmigo que habla con Gabriel que habla con Leandro ah esta es una buena idea excelente vamos a volver en práctica mucha gente llega a una red de mercadeo cuando nosotros llegamos yo y Ana llegamos así vamos a tener nuestro propio sistema vamos a hacer nuestras reuniones y no quería seguir ese sistema y quedamos ahí casi un año para entender que el sistema mismo tener experiencia el sistema era la base del negocio entonces hay que entender eso la información más importante la más importante es de la base del equipo patrocinio y de la empresa y ahí tú vas a subir con fuerza si tú sigues las informaciones hay energía hay sinergia para subir porque si tú estás solo no tienes equipo patrocinio nadie te ayuda tu negocio está muerto si tú no tienes compañía tu negocio está muerto pero la experiencia toda viene de su base yo quiero dejar eso muy importante porque ¿sabes por qué? porque muchas veces nosotros en la red pensamos en hacer protección con nuestra propia equipo eso pasó conmigo por mucho tiempo mi patrocinador ascendente dejaba un consejo y yo no voy a hacer lo que le den a la hora para ayudar a mis personas ah no mi downline habló que está mal por eso por eso por eso necesita ayuda entonces yo voy a ir pelear con mi offline para hacer eso 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 no ayuda en nada si tu offline es tu líder tú hay que conversar con él siempre si tu offline te registró te presentó el plan tú hay que llamar él por teléfono no piense nunca que él va a te llamar porque él tiene miles de personas para conversar tú que hay que estar interesado en conversar con él eso habla aquí de frente con todos ustedes yo estoy aquí no haga nada sin consejo no haga nada de su cabeza porque todo que tú estás haciendo seguramente en estos 15 años yo ya vi a alguien haciendo entonces escucha a este servidor escucha a este líder tú es sí lo más importante de tu negocio tú es la punta de la pirámide lo más importante quien va a se armar quien va a registrar la persona que va a armar todo pero si no hay una base sólida el negocio está muerto entonces este es un gran consejo que quiero dejar para ti en la pirámide del crecimiento de un líder de multilíbete dejé muchos consejos en nuestro seminario pero este consejo también es muy bueno no hay que capacitar de la pirámide de crecimiento de redes pirámide de crecimiento de líder pirámide de crecimiento hay un montón de informaciones que todos vienen con el mismo propósito que tu crecimiento que para que tú seas lo mejor para que tú seas para que tú ganes para que tú comprendas para que tú registres para que tú hagas para que tú hagas entonces no olvides nunca que tú es la punta de la pirámide pero si no hay una base sólida tu negocio está muerto entonces este es mi pequeño entrenamiento que quiero dejar con ustedes muchas veces tú quieres llegar y tener mucha información tú estás pensando que sin un equipo patrocinio si no hay equipo patrocinio tranquilo no necesito necesita procura llama llama por teléfono no haga la cosa de su cabeza ¿HDD? sí ella ya hace todo Sandro está aquí trabajando como loco en Brasil no piensa que tu presidente está ahí de cualquier forma un líder hay que saber eso está grabado yo voy a subir mi página ahora para que tú puedas revisar 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 tú hay que enseñar eso para tu liderazgo de todos sus líderes tú es importante su gente muy importante también y su equipo patrocinio junto con la empresa son los más importantes para tu crecimiento bueno quiero llamar aquí nuestra quiero saber si va a hablar va a hablar Ana o no va a hablar va a hablar o no va a hablar no va a hablar excelente bueno mis líderes quiero solamente agradecer la presencia de todos ustedes en especial los 35 que quedaron aquí hasta ahora Luis Roxana Ana Anaí Anderson Carmen Cecilia Javes Claudia Cristina mi amigo que está hablando ahí ahora con micrófono ahí también quiero agradecer Lady Marina Baumi Modesta Neemías Norma Patti Ricardo Rick Samaria Sol Stephanie Verónica Isla Jerriel Juliana Gabriel Katrin y Raquel solamente agradecer por la presencia de ustedes hoy fue una pequeña capacitación lo más importante es la presentación si tú que viene dejar un entrenamiento deje un chip rápido rápido para que la gente entre en la cabeza y no durma porque lo más importante es la presentación para la persona que viene a conocer bendiciones para ustedes aquí en Brasil son revisa aquí que ahora es ahora en Brasil para que tú veas 15 minutos de la madrugada un beso es un corazón bendiciones cuente con tu líder servidor de Brasil cualquier cosa tú me llamas que yo estoy aquí para apoyar y ayudar bendiciones y éxitos a todos chao chao sí miren más miren 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 miren